Esto va a ser un curso diferente a otros cursos que has tomado en la universidad, en educación continua, va a ser un curso práctico, interactivo, van a haber trabajos en equipo y el emprendimiento hay que practicarlo, hay que hacerlo, así que te va a tocar generar un prototipo, te va a tocar hablar con posibles clientes, va a ser un curso hands-on como nosotros le llamamos, así que creo que va a ser una experiencia interesante para todos los que lo toman. Gracias.